La Laguna merece morir, lo seguimos manteniendo a base de billetes y turismo puro. La Laguna merece morir, lo seguimos manteniendo a base de billetes y turismo puro. La Laguna merece morir, lo seguimos manteniendo a base de billetes y turismo puro. La Laguna merece morir, lo seguimos manteniendo a base de billetes y turismo puro. La Laguna merece morir, lo seguimos manteniendo a base de billetes y turismo puro. La Laguna merece morir, lo seguimos manteniendo a base de billetes y turismo puro. La Laguna merece morir, lo seguimos manteniendo a base de billetes y turismo puro.